Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded. Pepe Torre les saluda. Miren, esto es lo mejor que les puede pasar. Que ustedes hagan que sus adversarios hablen de su proyecto o transformen su proyecto con base a su proyecto, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. No se sientan mal porque luego de repente veo que la gente se frustra, me copiaron la idea. No te pueden copiar nada. O sea, dale chance. Pero cuando ustedes logran hacer eso, que ustedes le marquen el paso al mercado, a los entornos en los que ustedes están participando. Porque lo que está pasando es que ustedes le están marcando el ritmo. Ustedes están poniéndole el pulso. Ustedes le están diciendo a los participantes de ese segmento, váyanse por aquí. Hablen de esto. Propongan de esto. Solucionen de esto. ¿Me explico? Eso es muy importante y eso es la clave en todos los negocios. Una vez que ustedes pusieron en la mesa, en el terreno de juego, una idea donde las demás personas empiezan a hablar de la idea, aunque se la apropien y la copien y de repente salen con unas copias burdas, así súper, súper huecas. Pero al final del día están hablando de lo que ustedes pusieron en la mesa, quiere decir que ustedes se están convirtiendo en autoridades, en su segmento, en su industria, en su entorno. Y por eso ustedes llevan el IF. ¿De acuerdo? Y ustedes van a decir, ahora el barco se va a ir para acá y todo el mundo se va a ir para allá. Ahora el barco se va a ir para acá y todo el mundo se va a ir para acá. Y entonces, ¿cómo se logra esto? Aquí está la importancia de que ustedes dediquen por lo menos, por lo menos una hora al día para sus momentos creativos, para que desarrollen su mente creativa, para que fluyan estas ideas, que sean ideas que roqueen la sala, que le muevan el tapete a todo mundo y que no les quede más remedio que hablar de ella o que la traten de copiar. Habrá algunos que la emulen profesionalmente y hacen el equipo contigo, se vayan a trabajar hombro con hombro. Pero luego va a haber el cuate este, el hueco, el que no trae nada, los NTNs que yo les digo, que hacen la copia, pero aparte la hacen la copia súper flaca, súper, no flaca, sino débil, eso quise decir débil, enclenque, sin nada. O sea, no trae nada que ofrecer, no están preparados, no tienen toda la estrategia completa. Pero al final del día están hablando y eso es lo que está pasando es que están dando a conocer su proyecto. Acuérdense que cuando el proyecto nace desde el corazón, desde las entrañas, desde nuestra mística, desde nuestra esencia, desde nuestros fundamentos, desde nuestras ganas de transformar al mundo, eso es prácticamente incopiable. Todo lo demás se va a ver chafa, se va a ver barato, se va a ver de poca monta, digo yo, chupa piedras. Y va a hacer que su proyecto brille. Entonces, confíen en su proyecto, impulsenlo de tal forma que ustedes hagan que los demás participantes en el mundo de los negocios, hablen de ello e inclusive lo copien. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. ¡Gracias!